¡Telea épica de main contra el blue! ¡Si, boludo! ¡Ayú! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Naaa! ¡Dale, Carlos! ¡Sos un gil, boludo! ¡Estoy cagando de embol en la partida, boludo! ¡Farme algo, boludo! ¡Estoy farmeando en bot venible! ¡Pégalo de bot, boludo! ¡Estoy haciendo el blue venida! ¡Dale, boludo! ¡Ah! ¡Estoy esperando el blue para que venga un esmaite!